Por primera vez en los dos siglos de existencia de los Ateneos en Andalucía y en España, se premia la labor de una mujer a favor de la cultura. Y la galardonada ha sido la actriz María Galeana. Ha sido en un acto que se ha celebrado en Málaga, en el séptimo encuentro de la Federación de Ateneos. Los Ateneos andaluces han querido reconocer el apoyo a la cultura y al libre pensamiento de diversas personalidades, entre ellas los pintores Enrique Britman y Luis Gordillo o la actriz María Galeana. Y entre las instituciones, al Museo Picasso y el Festival de Cine de Málaga. Históricamente, en los Ateneos también ha habido mujeres ofreciendo conferencias o participando, pero han tenido poca visualización. El ateneísmo hoy tiene, en primer lugar, por lo menos para mí, que feminizarse. Lo más importante es que si Atenea tiene nombre de mujer, los Ateneos tienen que volver a ser Ateneas. Por eso hoy, simbólicamente, hemos elegido como socia, como Atenea de honor, a María Galeana. Con este reconocimiento a la primera mujer ateneísta, sin duda, se da un paso más, que muestra que la igualdad es una seña de identidad de los Ateneístas, de los Ateneos, y eso tiene un valor excepcional. Y entre todos los premiados destaca la actriz María Galeana, primera mujer galardonada en 200 años de historia de los Ateneos. Porque no se habrán preocupado, porque hay muchísimas, ¿eh?, a las que se lo podrían dar. Vamos, yo estoy convencida que hay montones de mujeres que no son conocidas porque no son famosas y no salen en la televisión. Y hoy en día no se es famosa como no salgas en la televisión, hija mía, a la que seguramente, vamos, seguro que se lo podrían dar. Son acreedoras, porque la labor cultural que hacen es fenomenal. El primer Ateneo que se creó en España fue en Madrid hace dos siglos. Le siguieron las ciudades de Cádiz y Sevilla. Son los más antiguos de España. Málaga celebra estos días sus 50 años.